de la Guardia Nocturna. Nos vamos hasta Monterrey, ahí está nuestra compañera Sara Soberano que nos tiene todos los detalles, el reporte de la Guardia Nocturna. Sara, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias Francisco, muy buenos días. Te saludo con gusto y me lazo contigo para dar a conocer lo ocurrido durante esta Guardia Nocturna. En primer lugar, un hombre fue asesinado a balazos por presuntos sicarios en calles de la colonia privada de Las Villas, en García, Nuevo León. Varias fueron las detonaciones que se escucharon en el sector y que alarmaron a los vecinos quienes llamaron al 911 reportando lo que acontecía. Al lugar, arribaron elementos de la policía municipal quienes encontraron el cuerpo del hombre que no ha sido identificado sobre la carpeta asfáltica casi bajo un auto. Al parecer, el ahora oxiso fue perseguido por varias cuadras hasta que le dieron alcance. Cabe señalar que esta ejecución ocurre tras el anuncio de que el municipio de García estaría blindado, contando con el apoyo de Guardia Nacional y Fuerza Civil. Todos por un García seguro y en paz. Es como el alcalde de este municipio, Manuel Guerra Cabazos, dio a conocer en sus redes sociales el operativo. Más tarde, una mujer fue impactada por un vehículo cuando intentó cruzar la avenida Eugenio Garzazada en la colonia Tecnológico al sur de Monterrey. Para médicos de la Cruz Roja, arribaron y trasladaron a la mujer, quien solo pudo decir que se llama Soledad. Esto, bajo el shock en el que se encontraba y el aparente estado etílico. Lo que es de llamar la atención es que este atropello ocurrió a no más de 100 metros de un puente peatonal. El conductor del vehículo que presuntamente arrolló a esta mujer se entrevistó con las autoridades y ya se investiga para deslindar responsabilidades. Francisco, hasta aquí el reporte. Muy buenos días. Buenos días, Sara, que te agradezco mucho. Nos vamos a Guadalajara. También en la madrugada, información importante que nos comparte Fernando Núñez. Fernando, buenos días. ¿Qué tal, Paco? Buen día. Te saludo desde Guadalajara para darte a conocer los hechos más relevantes que se han registrado durante esta noche madrugada en la Guardia Nocturna. Te cuento, en el municipio de Zapopalacolonia, Santa Margarita, un hombre fue víctima de una agresión directa de arma de fuego. Tras estos hechos, fue trasladado a recibir atención médica por sus propios medios. Minutos después de que este arribara hasta este hospital, pues fue confirmado su fallecimiento luego de haber recibido cerca de cinco impactos de bala. Así se dio a conocer tras haber arribado en estado grave de salud. Pero también sobre un acontecimiento ocurrido en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en el fraccionamiento Revolución. Tres presuntos amantes de lo ajeno intentaban robar una camioneta cuando el dueño sacó un arma de fuego y les disparó, lesionando a uno de ellos con dos impactos de bala, por lo que fue trasladado en estado grave de salud hasta un puesto de socorro cercano, donde recibe atención médica. Paco, la información más relevante que se ha registrado en estas últimas horas desde Guadalajara. El reporte. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? Banco Multiva presenta Cuatro firmas de Estados Unidos invertirán en México unos 20 mil millones de dólares en 2025, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum tras reunirse con empresarios en la cumbre Diálogo CEO México-Estados Unidos. La mayor inversión es por 15 mil millones de dólares a cargo de la firma México Pacific, especializada en el desarrollo de energías limpias. La empresa de cruceros Royal Caribbean destinará en tanto 1.500 millones de dólares para desarrollar un proyecto turístico en el sur del estado de Quintana Roo. Por su parte, Amazon fortalecerá su red y capacidad digital en México con una inyección de 6 mil millones de dólares, mientras que otra firma especializada en depósitos de combustibles anunció inversiones por unos 10 mil 400 millones de dólares durante 2025 y 2026. La presidenta Sheinbaum destacó que durante el encuentro se resaltó la importancia de fortalecer el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, como una relación complementaria para generar desarrollo en toda la región. El dólar, 18 pesos con 83 centavos a la compra y 19 pesos con 97 centavos a la venta. El euro, 19 pesos con 73 centavos a la compra y 22 pesos con 0.04 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 15 de octubre fue de 65.44 dólares por barril. Banco Multiva presentó Farmacias del ahorro y Viva Aerobús se unen en una alianza estratégica para recompensar la lealtad de sus clientes. Con monedero del ahorro y doters, tus puntos te permiten ahorrar en el cuidado de tu salud y en tus viajes. Esta colaboración permite a los usuarios de ambos programas vincular sus cuentas y acumular puntos canjeables tanto en productos de farmacias del ahorro como en boletos de Viva Aerobús. Somos dos marcas y dos empresas buenas que nos preocupamos por la economía de la gente, llevándoles productos al mejor precio posible y siento que esta unión tiene lo mejor de los dos mundos. En este momento nos enlazamos con mi querido Atalo Mata. ¿Qué nos tienes, Atalo? Buenos días. Hola mi Paco, ¿cómo estamos? Buenos días en este miércoles. Pues informarte que no paran los accidentes que ocurren todos los días, sobre todo en la noche, pero esto fue en la madrugada ya de este miércoles en la colonia Doctores, ahí sobre Doctor Lucio, esquina con Avenida Chapultepec. Comentarte que un taxi de aplicación Vemo venía a gran velocidad, uno de estos coches eléctricos y se entró, impactó directamente a una camioneta blanca, esta vagoneta que vemos en el video, en las imágenes, para nuestros amigos de Imagen Televisión, e impactó a esta vagoneta, a esta camioneta, que pues para fortuna de los tripulantes de esta camioneta, pues no salió tan dañada como salió el taxi que podemos ver, todo el frente, de alguna manera, pues quedó deshecha. Y lo que podemos observar es que esta camioneta tuvo sí algunos lesionados, al igual que el taxi, llegaron algunos paramédicos, tomaron la oxigenación ahí a los heridos, pero finalmente ya las cosas salieron bien, Paco. Muy bien, Atalo, qué bueno, qué bueno que salieron finalmente bien. Gracias. Jorge González, ¿cómo estás querido Jorge? Hola Paco, muy buenos días, una mañana fresca, no tan fría como la de días anteriores, pero sí hay que salir con la chamarra. Por lo pronto, en materia de marchas y manifestaciones, tenemos de todo, un par de manifestaciones y una marcha. Las manifestaciones van a ser por parte de trabajadores del Poder Judicial en los juzgados de Niños Héroes, en los juzgados de la Colonia Doctores en la calle Claudio Bernal, también en los juzgados de la Avenida Juárez y en el Consejo de la Judicatura ubicada en Avenida de los Insurgentes a la altura de San Ángel. Esto será aproximadamente a las ocho y media, nueve de la mañana, en todos esos puntos que te refiero. Más tarde, a las diez, habrá un grupo de personas, diferentes colectivos van a exigir tarifas justas de luz en el Senado de la República, ahí en el Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes. Y ya finalmente, una marcha al sur de la ciudad. Son estudiantes del CCH Sur que van a exigir la destitución de algunas autoridades de ese plantel, van a caminar por insurgentes hacia la rectoría de la UNAM. Hay que estar pendientes a la una de la tarde. Por lo pronto, Paco, es la información que tenemos en materia de previsiones. Muy buenos días. Buenos días, la que te agradezco mucho. Gracias, Miquel y Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con la mujer más larga del clima en este país. Muchas gracias, Paco. Buenos días. Buenos días, hoy en Casita son 6.24 de la mañana y vamos con la información meteorológica del día. Para hoy, ingresará y se desplazará el Frente Frío número 4 de la temporada sobre el norte y noreste de México, lo que originará lluvias fuertes en dichas regiones, así como el oriente, sureste y hasta la península de Yucatán. La masa de aire frío que impulsa el Frente Frío número 4 también originará fuertes rachas de viento y viento de componente norte sobre el litoral del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec. Además, también para la península de Yucatán tenemos fuertes rachas de viento. También se prevé un descenso en las temperaturas en zonas del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, además del oriente y el centro de la República Mexicana. Además, otro canal de baja presión sobre el noroeste y occidente del país también producirá lluvias con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento para el occidente y centro del territorio nacional. Ahí está la información. Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Con nuevos espacios abiertos a los visitantes, el Complejo Turístico de las Islas Marías se redefine como un sitio de descanso y actividades al aire libre en armonía con la Reserva de la Biósfera y su fauna. Vamos a ver de qué le hablo. Las Islas Marías, consideradas por 114 años como un centro penitenciario de máxima seguridad que albergó a algunos de los criminales más peligrosos del país, ha reabierto sus puertas, pero esta vez como un destino turístico lleno de contrastes y experiencias únicas. A lo largo de las próximas semanas, este centro turístico en medio del Pacífico Mexicano ofrecerá tres eventos deportivos que destacarán por su singularidad y su fusión con la historia y la naturaleza. Es una experiencia única, lo sigo diciendo, porque el tema de ir a correr y sobre todo llegar a un centro penitenciario que no en cualquier parte del mundo lo puedes visitar, esto es algo muy peculiar y más cuando está en una isla. Entonces ves los contrastes de lo que es la isla, la naturaleza, pero también lo que fue un centro penitenciario. Y al vivir la experiencia en este recorrido y a la vez corriendo, pues es algo que no en cualquier lugar lo puedes realizar. Con nuevos espacios, el complejo turístico y las marías se define como un lugar de descanso, actividades al aire libre en armonía con la Reserva de la Biósfera y su fauna. También en cuanto a eventos sociales podemos organizarlo, tenemos toda la infraestructura en diferentes zonas, hay una especie también de hacienda donde podemos adecuarla precisamente para recibir bodas de hasta 300 personas. Con estas nuevas iniciativas, las Islas María se consolidan como un destino turístico emergente que combina historia, naturaleza y aventura, todo mientras se prioriza la conservación de su biodiversidad. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Faltan 20 minutos para las 7, ya terminaron de desayunar los niños. Mientras eso pasa, vamos a un resumen de información. A través de redes sociales, Rosario Piedra Ibarra, actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al personal de ese organismo que decidió registrarse en el Senado de la República para contender por un segundo periodo al frente de la institución. Agradeció el apoyo que trabajadores le han manifestado, pero pidió que no sean usados recursos de la Comisión en su promoción personal. El secretario de Salud, David Kershinovich, dio por iniciada la campaña nacional de vacunación contra influenza y COVID-19 para la temporada invernal 2024-2025. Desde ayer 15 de octubre y hasta el 28 de marzo del año próximo serán aplicadas gratuitamente más de 36 millones de dosis contra influenza y más de 22 millones contra el coronavirus. En este caso serán los biológicos Abdala y Sputnik. En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda presentó por escrito al Congreso del Estado su tercer informe de gobierno. En él destacó los avances palpables y contundentes en diversos rubros de la política pública del Estado de Guerrero. Fue por conducto de la Secretaría General de Gobierno la entrega del documento a diputados que integran la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Si a mí me llevan con Anne Hathaway, sí voy enamorando. Sí, te vamos a conseguir, oigan sí, porque Paco podría ser bueno, amoroso. Con Anne Hathaway. Hay que llevarte enamorándonos para encontrarte una mujer buena. Con Anne Hathaway. Sí, sí, Simón, Simón. Bueno, ayer en Enamorándonos vimos que la intuición es muy importante a la hora de elegir el amor. Fíjense, así le pasó a Erick que después de conocer a su flechada Génesis y platicar con ella de sus gustos, dice, pues no, no tiene nada que ver con él. Entonces dijo, mejor no, hermana. Dice que desde hace dos años le hace más caso a su instinto que a su corazón. Así que Erick regresó al palco Los Amores. Serás perro, ¿no? ¿Por qué? Porque le hace más caso a su instinto. Mira al perro, sí. Guau. Bueno, y Mafer tuvo su puerta número 15 y ha dividido opiniones. Sí, pues es que... Tiene más puerta que en Monster Sink. Pero fíjate, este sí está bien guapetón, mira. Dice, algunos piensan que está en el programa... O sea, es que la gente está diciendo en redes que Mafer nada más está ahí porque quiere estar en... Quiere cuadro, que realmente no está buscando el amor. Porque dice que nadie... Ay, nadie llena sus expectativas y nadie la enamora. Tiene más puertas que un motel en Tlalpan. Pero no... No sé qué sea eso, Paco, pero fíjate lo que dijo. Quiero ver, sentir esa química, esa conexión. En sentirme segura para poder empezar una relación y para decir, ¿sabes qué? Contigo sí se puede... Y nosotros confiamos en ti. No le vas a entregar tu corazón al que sea, ya sea la primera. Claro. ¿Me caes bien? Bien. Tienes bonitas sonrisas, bonitos ojos. Pero eres intenso. Soy intenso. Hay que vivir la vida con un poquito de intensidad. Vamos a vivirla, es un que sí. Ese me gustaba para Mariana H, pero bueno, luego lo veremos. Bueno, vamos a otros temas, porque algunas de las escuelas artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes se declararon en paro indefinido desde inicio de este mes. Ahora, los alumnos afirman que las instalaciones permanecen en el olvido de las autoridades. Vamos a ver esto. Instrumentos desvencijados, salones de clases con humedad, materias sin profesores y programas de estudio desactualizados son algunos de los problemas que enfrentan las escuelas artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, lo que ha derivado en que algunas de estas se encuentren en paro indefinido desde inicios de este mes. Esto, a pesar de que Lucina Jiménez, quien ayer concluyó su gestión en el INVAL y hoy asumirá la naciente Dirección de Formación y Gestión Cultural, reiteró desde 2022 que evaluaría y atendería los rezagos. De momento, los alumnos confirman que mantendrán el paro, que estudiarán un plan de acción para cerrar vialidades y protestar en edificios públicos como en el Palacio de Bellas Artes, hasta que Claudia Curiel de Casa, actual titular de Cultura Federal, acuda a cada plantel y emprenda acciones concretas para resolver sus deficiencias. En el editorial de hoy no quiero dejar de mencionar un tema que me parece fundamental y que es una demostración de confianza en el gobierno de Claudia Sheinbaum y son las inversiones anunciadas ayer por más de 20 mil millones de dólares por parte de Mexican Pacific, Royal Caribbean y Amazon, entre otros. La verdad es que me parece extraordinario, pero tenemos que pasar a otro tema. Totalmente aparte, apenas ayer les recordaba el terrible procedimiento por el cual 711 juzgadores habrían sido destituidos por una tómbola, por un sorteo, algunos de los cuales sin duda sí corruptos, impresentables, que los metan a la cárcel. Pero hay otros también que tenían una carrera judicial impecable, que van a ser echados a la calle sin revisar sus actuaciones y perdiendo años y años de experiencia en un juzgado que nosotros, usted y yo, pagamos. De nueva cuenta, aprovecho la oportunidad para reiterar mi postura de conformidad con la reforma judicial, porque tenemos un poder judicial que no imparte justicia, sino la reparte al mejor postor. Pero hoy de nuevo surge la pregunta, ¿era esta la reforma que necesitábamos? Ayer, espero que con algo de pena, de vergüenza, el partido en el poder tuvo que presentar una reforma a la reforma judicial, tan solo un mes después de haber sido publicada. La publicaron el 16 de septiembre, hoy 16 de octubre, bueno, ayer, 15 de octubre, tuvieron que reformar, ¿sabe qué? Van a tener que reformar, entre otras cosas, aclarar el asunto de la presidencia de la Suprema Corte, que Arturo Saldívar, el otrora jurista, ahora Maromero, trató evidentemente sin éxito de justificar. La reforma cambia a la reforma, y ahora la presidencia de la Corte será rotativa cada dos años, comenzando por el ministro que tenga el mayor número de votos, y pues bueno, no va a ser electo por sus pares cada cuatro años, como estaba la controversia. Este problema y estas confusiones surgieron no por otra cosa, sino por las prisas de hacer las cosas sobre las rodillas, porque la reforma no estaba dirigida a mejorar la vida de los mexicanos, sino a darle gusto a una persona. Entiendo perfectamente que el fundador de la 4T es Andrés Manuel López Obrador, y la mayoría de todos ustedes políticos le deben estar en el poder y claramente en las cámaras a él. Entiendo que deben de honrar su movimiento, su ideología, pero les recuerdo de nuevo, este país no es de una persona, no es de una ideología, es un país de todos, no es un de un solo movimiento, es un país de todos los mexicanos, que todos los días nos levantamos a partirnos la madre por México, por nuestras familias. Y paradójicamente, si no componen bien el Poder Judicial, a los primeros que les van a fallar serán los primeros que juraron defender, a los pobres que no tienen la capacidad económica, el dinero de enfrentarse a la incompetencia, y a la mala organización de un Poder Judicial. Se los recuerdo otra vez, su obligación en este momento es con México y con los mexicanos, con todos, de cambiar nuestras vidas, de darnos felicidad, seguridad y justicia. Los altares a las iglesias, los héroes fundadores a los monumentos y a la historia, pero hoy su amor y su devoción es al pueblo de México. No se me equivoquen, que ya la cajetearon bastante, ¿no? No se me equivoquen, que ya la cajetearon bastante, de Candelaria y Los Xica, Román Ruiz Bojorquez, fue asesinado en su casa. Los primeros reportes indican que un hombre se acercó y atacó a Bojorquez con un cuchillo en varias ocasiones y huyó. El gobernador del estado, Salomón Jaracruz, confirmó el homicidio del alcalde, quien llevaba más de un año en el cargo, y también indicó que la fiscalía ya investiga los hechos. Hasta el momento, no hay detenidos. Y precisamente, nos vamos a enlazar con José de Jesús Cortés, hasta Oaxaca. Querido José, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Como bien lo comentas, pues este mediodía será sepultado el presidente municipal de Candelaria, Los Xica, Román Ruiz Bojorquez, en el panteón municipal de esta municipalidad, que se ubica a unas cinco horas de la capital oaxaqueña, ya en la región, aquí en la región de la costa. Comentarte que el día de ayer estuvimos también en el municipio, donde luce también un moño negro en la parte de arriba del Palacio Municipal, el Palacio Municipal que se encuentra cerrado con candados. La población, pues la observamos ayer, mantienen sus actividades habituales, pero también hay consternación. Ellos dicen que nunca, que no recuerdan que haya habido un hecho similar al que aconteció ayer en la madrugada. También, Paco, debo de informarte que Candelaria, Los Xica, se ubica en un conjunto de comunidades hermanas como es San Agustín, Los Xica, San Baltasar, Los Xica. Y ayer nos informaban también que a consecuencia de este homicidio de su presidente municipal se suspenderán las clases en la población. Al menos hay unos 200 alumnos en estas escuelas de Candelaria, Los Xica, también en las comunidades hermanas que te mencionaba. Se congregarán hoy en el pueblo para despedir con una misa y un homenaje donde simbólicamente, de acuerdo con estos usos y costumbres de las comunidades zapotecas de Oaxaca, pues el presidente municipal de cuerpo presente, Román Ruiz Bofórquez, entregará simbólicamente el poder a su suplente. Todavía estamos por conocer quién será esta persona, Paco. Pero puedes comentarte también que ayer, nada más, solamente observamos la presencia de la policía municipal en la comunidad, ningún operativo o ningún operativo de vigilancia por parte de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal o del Ejército Mexicano, que pues diera a conocer que en ese sitio ocurrió pues este deceso del presidente, deceso violento del presidente municipal, Román Ruiz Bofórquez. Puedes comentarte también que pues la Fiscalía ya investiga estos hechos, como bien lo mencionaba, se trató pues de un ataque interpersonal en el domicilio del presidente municipal que se ubica a unos 300 metros de la presidencia municipal de Candelaria, Loxi, Chapaco. Pues querido José de Jesús, ya parece ser que ser presidente municipal en este país es un deporte de alto riesgo, ¿no? Así es, lo que nos comentaban ayer los pobladores, estos hechos han ocurrido principalmente en San Agustín, Loxicha, es otra municipalidad ubicada a unos 45 kilómetros de Candelaria, Loxicha, también ha habido ahí recurrentes homicidios de ex agentes, expresidentes municipales y presidentes municipales, sin embargo en este municipio no recuerdan pues hecho alguno, Paco. Muy bien, pues te mando un fuerte abrazo, gracias José de Jesús. Gracias Paco y seguimos pendientes. Gracias, y mire, ahora de Oaxaca vamos a Chiapas. Ahí fue asesinado Clemente Gómez Gómez, ex alcalde del municipio de San Andrés Duraznal en esta localidad. Su cuerpo fue encontrado en la orilla del río Acapulquito. Existen dos versiones sobre la posible causa de la muerte. La Fiscalía del Estado dice que pudo haberse ahogado, no obstante pobladores reportaron que el cuerpo del exfuncionario presentaba huellas de tortura y heridas por impacto de bala. Clemente Gómez Gómez hace apenas unos días apenas había dejado el cargo de presidente municipal. En otros temas, en el Senado se aprobó con 78 votos a favor y 39 en contra la convocatoria para la elección por voto popular de los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, que plantea con paridad de género la elección de 881 integrantes, entre ellos nueve ministros de la Suprema Corte, dos magistrados del Tribunal Electoral y 15 salas regionales, cinco del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y las 850 vacantes de los magistrados y jueces que fueron cesados por el procedimiento de tómbola el pasado sábado. Hoy el Senado publicará, de acuerdo con la ley, la convocatoria general para que los poderes de la Unión integren los comités de evaluación. Ahora, ¿quiénes podrán inscribirse? Le voy a explicar. Quienes aspiren a los cargos de ministros y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior y Regional del Tribunal Electoral deberán de presentar para su registro acta de nacimiento, copia certificada de título o cédula profesional que acredite que el aspirante cuenta con licenciatura en derecho. De igual forma, deberán de presentar certificado de estudios o historial académico que acredite un promedio general de ocho en la licenciatura y de nueve en la especialidad y un documento que acredite fehacientemente la actividad jurídica o práctica profesional en el ejercicio de la actividad jurídica de cuando menos cinco años. Asimismo, los aspirantes tendrán que tener cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo. Yo me pregunto, ¿y mi vecino sabrá de derecho? A lo mejor mi vecino se dedica a otra cosa, ¿no? A lo mejor mi vecino cría perros, ¿no? Me va a decir, sí, es un muy buen abogado y cuida muy bien a sus perros. Bueno, a unas horas de que fuera aprobada, se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta convocatoria que está programada para el primero de julio del próximo año. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, afirmó que la convocatoria es histórica, ya que ningún país elige a todas sus personas juzgadoras. Y cifras oficiales indican que en México solo el 8.8% de las agencias del Ministerio Público investigan feminicidios y delitos contra las mujeres. Esto contrasta con las iniciativas sobre igualdad sustantiva mencionadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. De las 3.881 agencias del Ministerio Público que hay en el país, 138 se especializan en feminicidios y 207 en delitos contra las mujeres. Esto es apenas 8.8% del total, revela el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2024 del INEGI. Entre las iniciativas sobre igualdad sustantiva que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado, está la creación de fiscalías especializadas en feminicidios en los 32 estados. La mayor parte de los feminicidios, lamentablemente, se cometen por personas cercanas a la mujer. Pareja, expareja, lamentablemente no siempre, pero muchas veces ocurre. Entonces, por eso nuestro proyecto de apoyo a las mujeres tiene que ver con una parte preventiva de que si una mujer vive una situación de violencia, el Estado, el gobierno la pueda apoyar para interrumpir ese ciclo de violencia. Y en caso de que llegue el feminicidio, que no haya impunidad. Para Susana Camacho, co-coordinadora del programa de justicia de la organización México Evalúa, se trata de una buena política, pero solo representa un primer paso que no garantiza nada. Creo que lo más importante es justo que haya presupuesto para encontrar los perfiles necesarios y capacitar a las personas. Porque tampoco se trata de una capacitación aislada, sino que continuamente se tiene que poner atención al personal que investigue este tipo de delitos. De acuerdo con el censo, 36% de las mujeres titulares de las agencias o fiscalías del MP federal y estatal y 42% de los hombres llevaban solamente entre 0 y 2 años en el cargo. Camacho Maciel explicó que esta situación se debe a que hay mucha rotación de personal porque las condiciones laborales son sumamente precarias. Los ministerios públicos, los policías de investigación, el personal administrativo, pues tienen condiciones laborales súper difíciles que les impiden construir cargas a largo plazo. Guanajuato, el estado con la mayor cantidad de homicidios dolosos en el país, es la tercera entidad cuya fiscalía ejerció más presupuesto al cierre de 2023 con 4.213 millones de pesos. Para Imagen, Andrés Mendoza. Son 7.13 de la mañana y vamos con el pronóstico del estado del tiempo para la Ciudad de México. Tenemos cielo mayormente despejado, vamos a tener tiempos estables estos días, 24 de máxima, 10 de mínima. Esta condición se mantiene para jueves y viernes, la temperatura máxima entre los 23 y los 24 y la mínima entre los 11 y los 13 grados para jueves y viernes. Vámonos ahora para Guadalajara. En Guadalajara también vamos a tener cielo mayormente despejado, una máxima de 28, mínima de 14. Este pronóstico se mantiene para jueves y viernes, la temperatura máxima entre los 27 y los 28 grados y la mínima en los 13 grados para jueves y viernes. Vámonos ahora para Monterrey. Para Monterrey tenemos una temperatura de 27, mínima de 17. También tenemos cielo mayormente despejado por hoy porque para mañana llegan las lluvias para Monterrey y para el viernes se mantiene mayormente nublado. La temperatura máxima entre los 23 y los 26 grados y la mínima entre los 18 y los 19 grados para Monterrey. Este pronóstico el estado del tiempo. Regresamos con nuestro compañero Atalo Mata, querido Atalo, adelante. Paco, se está tratando de salvar vidas aquí en el sistema de transporte colectivo Metro y de octubre a diciembre de este mismo año se estarán montando módulos para evitar suicidios, para dar atención psicológica, médica, valoración mental, etcétera. A partir del 15 al 31 de octubre ya estos módulos por lo pronto van a estar en las estaciones Hidalgo, Bellas Artes, Pino Suárez de la línea 2 del 5 de noviembre al 5 de diciembre en Pantitlán, Mercedes, Isabela Católica, Salto del Agua y Valderas. La línea 1 del 10 al 19 de diciembre estarán en Niños Héroes en Indios Verdes de la línea 3. En fin, es importante tener esta valoración porque se han suscitado momentos trágicos donde hay personas que deciden quitarse la vida y lo hacen en varias ocasiones en las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro. Estamos con Aline Padilla, ella es responsable de estos módulos y con Ana que es psicóloga y así hay varios módulos, ¿verdad? ¿Cómo estamos, Aline? Buenos días. Buenos días, bien, gracias. Estamos aquí instalando este módulo con el objetivo de acercar la salud mental a la población usuaria del Metro y como decías, justamente prevenir cualquier escalada en estos problemas de salud mental que pueda tener la población y los invitamos a todas y todos quienes van en el Metro y que puedan acercarse con nosotros y poder escuchar algunas de las recomendaciones que tenemos para el autocuidado de la salud mental y también hacer una evaluación breve que les permita conocer cuál es su estado actual de salud mental y poder, en caso de necesario, hacer una referencia para que acudan a una de las unidades de salud que cuente con salud mental cercana a su domicilio. La gente viene, se acerca solita y no necesariamente porque traiga algún problema, quizá quiere información nada más. Así es para ellos, para su familia, a veces en un día digamos estresado también pueden acercarse para darles algunas recomendaciones de cómo afrontar estas situaciones de estrés de la vida cotidiana. Sí, porque les puede servir finalmente no sólo por si tienen algún problema y tienen pensado atentar quizá aquí en el metro, pero a lo mejor en su casa, en el trabajo, algún problema externo, ¿no? Claro, o tener alguna sintomatología que los aleje del bienestar, simplemente, ¿no? Buscamos que las personas tengan bienestar en las diferentes áreas de su vida y además comentarles que aparte de tener este módulo aquí de manera itinerante, como lo comentaste, también tenemos un módulo fijo que funciona de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes en la estación Juárez en el primer piso y no tiene ningún costo, así que se puedan acercar en cualquier momento sin cita para poder ser evaluados y poderles dar algunas recomendaciones. Ya casi por último, ¿por qué de octubre a diciembre, digamos que son como que los meses donde más se presenta este tipo de casos? En realidad tenemos esta jornada todo el año, nada más que este es nuestro tercer evento en este año y sí queremos acompañar a toda la población en esta temporada que es una temporada importante pues para las personas en algunas evidencias pues se ha visto que en el frío podría haber un poquito más de incidencia de depresión y justo por eso estamos aquí. Entonces, cuando detecten algo que les parezca no normal, como que no están durmiendo bien, no están alimentándose bien, tienen más hambre, se sienten más preocupados, pues acérquense con nosotros. Muy bien, a partir de las 2 de la tarde entonces. De 2 a 5 vamos a estar y de manera permanente de 10 a 6 en Juárez. Gracias, Aline. Gracias a usted. Gracias, gracias, Anita. Muchas gracias. Bueno, ya nada más una información adicional, Paco, porque pues ahorita hay movilidad en el sistema de transporte colectivo Metro y para conocer mejor, pues le pedimos ahí a producción nos muestre este gráfico de cómo está el avance de trenes, por ejemplo, en la línea 1, 6 minutos, línea 2, línea 3, línea 4, son 6 minutos entre convoy y convoy. Ya en la línea 5, 7 minutos, es más rápido en la línea 6, 5 minutos, línea 7, 7 minutos, línea 9, 6 minutos, línea 9, digamos, en la correspondencia de color café, 5 minutos, en la línea A, 6 minutos, línea B, 7 minutos y línea 12, 6 minutos entre convoy y convoy, no hay mucho que esperar, por el momento no hay tanto problema en el metro, entonces el avance pues es más o menos rápido, Paco. Pues qué importante que des esta información, mi querido Atalo, del avance de los trenes para que la gente salga con anticipación y segundo, me parece importantísimo este programa para tratar de cuidar la salud mental de los que habitamos la Ciudad de México, que es otro problema grave sin duda. estarán estos módulos a la vista de la gente y reiteramos a partir de las 2 de la tarde para que la gente esté atenta y por supuesto evitar momentos de desgracia. Muchísimas gracias a Atalo Mata y ahora vamos con José Antonio García. José Antonio, adelante. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y yo me encuentro aquí en la línea A del sistema de transporte colectivo exactamente en la estación de Palcates y luego de que se registrara un homicidio el viernes por la tarde el día de ayer la General de la República de la República anunció que bueno, pues se incrementará las medidas de seguridad en toda la red del sistema de transporte colectivo en el metro principalmente en el que están analizando que van a implementar las medidas de seguridad van a poner más cámaras de vigilancia van a aumentar el número de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que van a estar resguardando aquí a todos los usuarios descartó que se van a poner arcos detectores de metales por el número de pasajeros que están utilizando el sistema de transporte colectivo metro pero bueno pues luego de este homicidio en el que esta persona perdió la vida en la zona del Andén que estaba sentado en una de las bancas llegaron dos tipos vamos a tratar de restablecer el audio con José Antonio García para que usted pueda tener bien la información porque así no le está escuchando nada se escuchan más los camiones que el reporte y bueno en este día también se debe destacar la importancia de una alimentación saludable y bueno queremos compartirle los siete alimentos más nutritivos que existen y obviamente bueno tenemos el huevo que es proteína yo sé que en la casa van a decir ay cómo joroban con esto de verdad si tomelo en cuenta porque de esto depende que su vida dure otro poquito más y la medicina preventiva nos ahorraría no sólo una millonada sino múltiples enfermedades si tuviéramos una buena alimentación el pescado azul como la sardina que brinda omega 3 y mantiene la salud vascular y también los frutos secos y semillas que ofrecen fibra ácidos brazos el atún también es azul ¿no? sí y también bueno están los higos que tienen minerales y abundante fibra las espinacas que proporcionan ácido fólico y vitamina así como la naranja con vitamina C y de acuerdo con los nutriólogos sería recomendable consumir esto con regularidad y es que ahorita vamos a hablar de la comida chatarra que yo estaba leyendo la comida chatarra existe desde los griegos incluso la comida en la calle era considerada como comida chatarra fíjate justo lo que estás mencionando sabemos que en la etapa de desarrollo de un niño la buena alimentación es fundamental por eso dentro de poco ya no habrá más comida chatarra en el recleo o en las salidas de la escuela que me parece maravilloso la información la tiene mi compañera Laura Toribio vamos a escuchar esto y regresamos a más tardar a la mitad de este ciclo escolar todos los productos chatarra deben estar fuera de las escuelas tampoco podrán venderse a las afueras de los centros escolares los alimentos tache son todos los que tengan sellos leyendas todos los que sean a granel que sean considerados ultraprocesados como todos esos que las gomitas en bolsitas que el chicharrón por ejemplo y también todas las preparaciones culinarias con exceso de ingredientes críticos como son azúcares grasas sal como la flauta frita por ejemplo la quesadilla frita los chilaquiles fritos debe de dar la entrada entonces también a la venta de frutas de verduras de recuperar la cultura culinaria y tradicional que hemos estado perdiendo que su quesadilla que su tlacoyito pues al lado del poste de la comida también venden dulce y así también he visto muchos niños que también compran y a veces compro pero no compro mucho algunas veces sí y a veces no porque la comida chatarra te hace mal y más a los niños se estima que un alumno consume un promedio diario de más de 500 kilocalorías en productos chatarra y bebidas azucaradas nosotros tenemos 10 años haciendo vigilancia ciudadanas 8 ciclos escolares porque se suspende por pandemia hay más oferta de refrescos en las escuelas cuando está prohibida la venta de refrescos en todos los niveles educativos alcanza más del 70% también la comida chatarra 98% de las escuelas venden comida chatarra y el grabamiento principal ha venido en el acceso al agua potable es decir que ha habido una disminución en el acceso al agua donde solo 2 de cada 10 escuelas tienen acceso al agua está bien que no es que le enseñen a los niños alimentarse mejor está muy bien que sí es mejor enseñarles a comer más sano pues ojalá que disminuyan poco también está en nosotros como papás enseñarles a comer los nuevos lineamientos para la preparación distribución y expendio de alimentos y bebidas en todas las escuelas del país fueron publicados en el diario oficial de la federación el pasado 30 de septiembre ahora con estos lineamientos es que de primera instancia ya se hizo ley es decir se modificó la reforma o sea es una reforma la ley general de educación en su artículo 75 ya obliga a cumplir estos lineamientos ahora la responsabilidad es de autoridades educativas y autoridades escolares en acompañamiento con padres y madres de familia la secretaría de salud también se han encargado de capacitar a la comunidad escolar para imagen Laura Toribio y bueno aquí entra un debate usted sabe cuánta proteína necesitamos consumir al día le vamos a explicar que cada persona requiere una cantidad diferente dependiendo del peso la edad el sexo el estado de salud y el nivel de actividad si va al gimnasio o no en cuanto a peso lo recomendable son .8 gramos por cada kilo por ejemplo si una persona de 68 kilos necesitaría 54 gramos de proteína en el caso de los hombres adultos más corpulentos o con más masa muscular ellos requieren unos 56 gramos al día mientras que las mujeres solo 46 gramos pero si están amamantando la cifra se dispara hasta 71 gramos y para las embarazadas se recomiendan hasta 100 es bien importante la proteína sobre todo con el paso de los años eso es todo el día exactamente cuando se come un trozo de carne de 250 gramos ya estás pasándote es que generalmente es del tamaño de la palma de tu mano la medida pero así de ancho la medida es un pollito es un filete miñón y se llama ahí les va porque no me creen pero déjenme decirle cuánta proteína tienen algunos de los alimentos que comemos por ejemplo 20 gramos de proteína pueden ser 3 huevos una taza y media de frijoles cocidos dos tazas de leche baja en grasa un muslo de pollo 100 gramos de carne que es más o menos lo que te acabo de decir en la palma de la mano o dos tazas de atún delgadito ahora ya sabe cómo conservar su salud si tienes manos de luchador entonces no que de hecho es así se supone que entre más nutritivo es más abierto es ensalada luego tiene que ser granos luego tiene que ser carne y luego tiene que ser grasas o quesos así 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 bueno si llegan a los 40 o 50 comienzan a perder masa muscular además tengan eso en cuenta bueno sí coma de verdad coma bien porque en eso está su salud vamos a hacer una pausa ya volvemos y ya está con nosotros Paco Padilla pero hoy no vamos a analizar un rostro sino vamos a analizar la grafología de la carta que Genaro García Luna hizo en donde daba mucho de las cuentas de lo que está pasando en su caso Paco como estás bienvenido puedes ayudarnos a entender qué fue lo que se dice y en qué contexto y sobre todo la cantidad de emociones que envuelve este tipo de escrituras sí es importante analizar la letra en este caso porque vemos que no tiene esa espontaneidad de alguien que está preso lo primero le falta la espontaneidad y el nerviosismo esa irrigación que tiene la sangre en la mano cuando escribes cuando traes una presión se ve que lo hizo sin presión lo hizo completamente en paz el espaciado que tiene entre letra y letra es importante porque nos da información de que fue algo como copiado no fue algo que fue espontáneo vemos también la velocidad de la letra que es una velocidad lenta por la cantidad de tinta que hay en cada letra y vemos también el tema de que se va inclinando un poquito a la derecha la letra quiere decir que lo estaba haciendo como una copia estaba haciendo la copia de un documento que seguramente le dieron en redacción a ver Toca aquí hay una cosa importante el contenido de la carta va principalmente a decir que él siempre rechazó el uso de drogas que él siempre combatió con todas las fuerzas a los cárteles de droga y de alguna forma también lo que quiere es justificar lo que pasó que la fiscalía nunca aprobó todos sus dichos pues la realidad de las cosas es que sabe que él ya está condenado el veredicto es de culpable y aquí estamos nada más entre el número de años ¿tiene alguna lógica lo que dice también la escritura con la situación en la que él se encuentra? yo creo que no tiene mucha lógica porque finalmente ya tiene como bien dices ya un encuadre hacia donde va a la situación y las cosas y nada más hay de dos o una sentencia grande o la cadena perpetua sin embargo si tendría que existir ese nerviosismo y alguien que está preso privado de muchos beneficios y muchas cosas tiene por lo regular una forma de escribir que es muy alterada y aquí no se ve alteración en la letra ¿el tipo de letra va con un secretario de estado? ¿con alguien que haya llegado porque fue el vicepresidente de México este señor? no, le falta alguien que tiene el nivel de imposición que él tenía en un cargo como el que tuvo le faltaría la cantidad de mayúsculas que no tenemos y también vemos que inclusive en los rasgos básicos que es A, E, O, U son redondeados vemos que es una escritura infantil como si fuera un niño o alguien con poca madurez que lo está haciendo entonces realmente por ahí también se puede inclusive cuestionar la veracidad y falta ese otro bebé recibido ¿no? sí, sí, sí y hay unos tachones en la siguiente hoja en donde se ve que hizo una remarca y me estabas comentando que a lo mejor puedo hacer una remarcación a propósito sí, al final la verdad es que se ve como que es un documento truqueado no es un documento espontáneo y natural la velocidad, la tinta y todo nos da esa información y pues bueno aquí lo que podemos determinar es que en específico pues lo que quiere es con su rostro yo decía el rostro del villano el pingüino ¿no? que es una persona manipuladora pues vemos que en su letra también es lo mismo quiere manipular ¿no? al final de cuentas muy bien gracias Tocayo gracias Kike vamos a una pausa gracias ¿cómo están? bienvenidos me da muchísimo gusto saludarlos soy Paola Rojas y me fascina que podemos empezar juntos con toda la información importante en este miércoles 16 de octubre y bueno pues déjenme ir saludando a cada uno de mis compañeros vengo a darte los besos que ay que sorpresa terminar de hacer cajas de harina y darte los besos que bonito como debe de ser exactamente ayer ayer y antier nos enlazamos cada quien desde su foro digamos cada quien en su cancha y me mandaba besos y le dije oígame no me esté mandando besos démelos eso aquí están es un gusto gracias de verdad disfrutarte tenerte aquí con nosotros con tu empatía con tu conocimiento y con tu madurez como periodista ay muchísimas gracias es un gustazo gracias de verdad que cariñoso es mi amigo hace un montón de años nos conocemos y no digas porque luego iba a decir que desde la escuela obvio él era mi profesor ya me voy eh compañeros todos te sentiste bienvenido si mucho te amo adiós ya te amo bye te quiero mucho o sea muchas gracias es que no me lo esperaba me dijeron por aquí maola hoy no vamos a hacer las cajas o sea porque hay un problema técnico en su foro dije pobrecito estará pasando aceite de la angustia era una sorpre puro amor en este lugar no vamos a hacer